Es la última oportunidad que tenemos. Estamos encontrando una fuerte corriente de negatividad, de miedo, de FUD en los mercados. En los últimos días se están registrando, la verdad, transacciones muy extrañas. Desde Bitcoin, su propia red está muy congestionada y con graves problemas para mantener transacciones de pequeño tamaño. Esto es una dinámica que no va a continuar durante mucho tiempo. Por pantalla estamos mirando el tamaño de las transacciones que se están haciendo por Bitcoin en los últimos prácticamente dos años. Y como en estos momentos nos encontramos en mínimos históricos, ya que las transacciones que se están haciendo es prácticamente unas líneas de texto o comprobaciones dentro de esta BRC20 con los nuevos tokens que se están creando. Pequeño recordatorio para todos. Los memes, los tokens que se están creando dentro de la red de Bitcoin están muy bien, pero no aportan un gran valor como tal al comprarlos. No es más que pura especulación, como en otras ocasiones lo que tenemos es una altseason. Compran proyectos sin tener un fundamento y que más de una vez acaban bastante mal. Este tipo de dinámica tarde o temprano va a acabar, pero el miedo ya está sembrado. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo el ratio de apalancamientos está disparando unos niveles que no se veían desde que estábamos en los 20.000 dólares. No solo eso, sino que tenemos un gran flujo de operaciones de futuros bajistas, todas muy apalancadas. Quedan 15 días aproximados hasta que tengamos la próxima venta de Estados Unidos de Bitcoins del hackeo de Silk Road. Veamos qué es lo que se cocina en el vídeo de hoy, pero desde luego yo tengo una cosa muy clara. Muchos apalancados del lado de cortos acaba con grandes velazos al alza. Pero antes de empezar el vídeo, recordad que si os está gustando el vídeo, por favor dejéis un pedazo de like que ayuda mucho al contenido. Y si no estáis suscritos, podéis suscribiros al canal y aparte dar a la campanita para no perderte ningún vídeo con este pedazo de información que traemos. En los últimos días la red de Bitcoin lleva congestionada y tardando más de lo normal en hacer sus transferencias. No solo eso, sino que las fees se habrían encarecido bastante. Pero todo esto no es más que derivado por lo que estaría pasando con los BRC20 tokens. Unos tokens dentro de la red de Bitcoin que la estarían congestionando principalmente porque están mandando única y exclusivamente confirmaciones. Líneas pequeñas de texto sin grandes transferencias de dinero que habrían provocado, como se ve por pantalla, el tamaño de todas las transferencias de Bitcoin desplomarse. Prácticamente 80-90% desde máximos y obviamente encontrarse en mínimos históricos de los últimos dos años. Todo esto va a acabar y pronto, en el momento que no esté tan de moda los tokens de la red de Bitcoin. Ya sabéis cómo funcionan todos estos tokens, cómo han funcionado en su momento los NFTs, cómo han funcionado las memecoins. Están un tiempo, se hunden, desaparecen y vuelve toda la normalidad. Pero veamos algo que también va a volver a la normalidad y que a mí me interesa y bastante. Con Coin Analyze por delante tenemos el precio de Bitcoin en la parte de arriba, parte media, el Open Interest, la cantidad de contratos que nos encontramos en el mercado de futuros abiertos o cerrados, dependiendo de si baja o sube la vela. Y por la parte de abajo tenemos el Funding Rate, el cual simplemente es la discrepancia entre el mercado de spot y el mercado de futuros que nos va indicando la demanda que está habiendo única y exclusivamente a discrepancia desde la parte de futuros. Que nos encontramos un Funding Rate negativo. ¿Qué quiere decir? El spot no está vendiendo tanto, pero por la parte de futuros sí que está existiendo una demanda de cortos que supera con creces a la que se está viendo de ventas desde el apartado de spot. Pero aquí quiero que veáis una cosa y que es lo que a mí personalmente me está dando bastante miedo. Número 1. El precio de Bitcoin cae desde los 30.000 hasta los 27.500. De un mechazo todo para abajo. Y que es lo que vemos que prácticamente cuando estamos en lo que va siendo ya la parte baja de todo el movimiento, el Funding Rate empieza a crecer desenfrenadamente. No está en máximos históricos, no está en máximos de los últimos 2-3 meses, pero sí que ya se encontraría en lo que va siendo una parte alta. Hay que empezar a tener cuidado. Y qué casualidad que mágicamente cuando estamos viendo una caída y un Open Interest creciente, el Funding Rate se vuelve negativo. Hay demanda de cortos en diferencial spot. Hay creación de contratos, el precio baja, hay demanda de cortos. Nos está prácticamente diciendo muy clarito que lo que estamos teniendo son grandes aperturas de cortos dentro del mercado de futuros. Ahora eso, unámosle esta gráfica. Vemos las velas de Bitcoin en un gráfico diario y por la parte baja lo que tenemos es el ratio de apalancamiento. Cuanto más alto es el ratio de apalancamiento, el promedio de todo el mercado está más apalancado. ¿Qué quiere decir? Que si antes teníamos un promedio de 5x, pongamos el ejemplo, dentro del mercado de futuros, ahora lo podemos llegar a tener a 10x. Lo cual hace que sea bastante más fácil liquidarlos y que obviamente sean un imán del precio más grande. ¿Y qué es lo que hemos visto? Que justo en el momento que teníamos ayer, estos 3 velazos que hemos tenido de única y constantemente bajar el precio, han provocado que este apalancamiento lo único que haga es crezca, crezca y crezca. Hasta el punto en el que ya está una parte alta e intentando recuperar el gran apalancamiento que teníamos en la zona de los 20.000 dólares con ese machetazo que nos provocó el hackeo de Silk Road, que ahora vamos a hablar más adelante de él. Unamos las piezas que tenemos, gran apertura de cortos desde el mercado de futuros, con gran open interest, con gran demanda de estos cortos y por el otro lado nos están diciendo que estos cortos están más apalancados de lo normal. Si juntamos las dos piezas, unido a que el food que estamos teniendo va a durar poco, podríamos empezar a pensar en lo que estamos todos pensando en estos momentos. En un short squeeze, en un movimiento a lanza para acabar con toda la gente que estaría buscando el retroceso perfecto. Y pongámonos en situación con las liquidaciones de Bitcoin. Gráfico de un mes, es el gráfico que íbamos trayendo los últimos días al canal y aquí hay una cosa que hay que tener en cuenta, ya se están volviendo amarillentos toda la zona de la parte alta. Estas liquidaciones entre los 30.000 y los 31.500 cada vez están más jugosas. Y obviamente ahí es donde están nuestros pequeñitos amigos de cortos que se estarían apalancando en el mercado en los últimos días. Ahora obviamente tenemos un pequeño clúster en la zona de los 26.400 que para mí sería la parte más abajo que vamos a tener de todo el movimiento. Miremos el gráfico que siempre barajamos de Bitcoin, gráfico de 4 horas. ¿Qué es lo que tenemos? Toda la zona de la parte de arriba son liquidaciones. Es más, lo voy a hacer muy grande para que entendamos lo que ocupa. Toda esta zona prácticamente son liquidaciones de cortos y por la parte de abajo tenemos una pequeñita zona de liquidaciones, pero aquí está el dato importante muy concentrada. Que o maravilla o coincidencia coincide con los mínimos que en ningún momento se han estado limpiando en toda la zona de Bitcoin, en esta zona de los 26.000 altos, 26.500. Con ello, ¿cuál es el mensaje? Yo personalmente voy a tener una predisposición alcista los próximos días. Espero que no nos golpee el mercado como suele ser para intentar ir a coger todas las liquidaciones de la parte alta. Ahora, el movimiento más bajista que yo plantaría es única y exclusivamente ir a por todas las liquidaciones y romper esos mínimos de la zona de los 26.500. ¿Qué quiere decir? Que voy a empezar a hacer compras escalonadas dentro de las zonas en las que nos encontramos y hasta las liquidaciones. Desde los 27.500 hasta los 26.500 voy a ir dividiendo diferentes compras por el apartado de OKEX y ya os comentaré cómo me ha ido en los próximos días. Porque, ¿cómo se diría encontrar la entrada perfecta? Yo no sé vosotros, pero a mí me parece exageradamente complicado. Mejor abrir diferentes órdenes teniendo en cuenta hacia dónde se puede dirigir el movimiento de un pequeño velazo y, obviamente, mirando claro dónde tenemos nuestro objetivo. Que en este caso serían todas estas liquidaciones de cortos que se están formando debido al FUD que hemos tenido en los últimos días. Ahora, vayamos con otros dos datos alarmantes para un futuro cercano. Número 1 y tiene que ver con Bitcoin y el otro lo vamos a tener por parte de la bolsa americana. Bitcoin, en estos momentos, se encuentra a nada más y nada menos que 17 días desde la venta oficial de Estados Unidos. Esa venta que se hacía por el hackeo de Silk Road que ya habían avisado de que iban a dividirlo en 5 plazos a lo largo del año. ¿Cuál es el problema de estas ventas de Estados Unidos? Y es que cuando las hacen oficiales ya ha pasado tiempo desde que hemos tenido estas ventas. Pongamos, por ejemplo, y muy clara, la venta de Estados Unidos que teníamos el día 14 de marzo. El día 14 de marzo se hacía oficial su venta, pero ya se había visto con datos on-chain que se traía en el canal, podéis remontaros a esos vídeos, que las ventas ocurrían el día 9 de marzo con este machetazo que teníamos que nos llevaba desde los 21.700 llegando como muy abajo a los 19.300. Como no, vamos a llevar un seguimiento y ya para los próximos vídeos voy a ir mostrando cómo está la cartera de Estados Unidos y si hay algún movimiento que llame la atención, algún movimiento que se esté dirigiendo al propio Coinbase, que es de donde suelen dirigir todas sus ventas, para poder anticiparnos a las grandes ventas de Estados Unidos. Aunque dan 17 días, podemos darle 7 días de margen anterior porque suelen hacerlas un poco antes, pero en 10 días sí que es verdad que podemos atacar a todas esas liquidaciones de la parte alta. Ahora hablemos de Estados Unidos porque se encuentra en graves problemas y van a tener que solucionarlo ya de ya. Lo que veis en un verde clarito sería el techo de deuda de Estados Unidos y por el otro lado, en negro, la propia deuda de Estados Unidos. En estos momentos se encontraría en lo que sería el propio techo. Janet Yellen, la encargada del Tesoro de Estados Unidos, en los últimos días ha puesto en contacto con los principales líderes de Estados Unidos para hablar de que tienen que hacer algo porque el impagar la deuda de Estados Unidos podría provocar una catástrofe económica. Otras veces lo que han ido es ampliando el techo de deuda, pero con los graves intereses que tienen que pagar ahora, seguir ampliando el techo de deuda no va a hacer más que meterles en una espiral de la muerte. Por ello, hay que estar muy atentos a qué es lo que hace finalmente Estados Unidos con el gran problema que tienen de deuda en su país. Toda esta información la estamos sacando de Diego Puertas, darle un pedazo de follow en Twitter, que es el que nos ha recopilado toda la información. Veremos finalmente cómo acaban solucionándolo y si únicamente no es más que Food, estarían alarmando el mercado para nada. Aunque hay una cosa bastante clara, la propia bolsa de Estados Unidos no ha caído ante las noticias que estamos viendo. Con todo esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si os está gustando y no me seguís, darme al pedazo de botón de suscribiros, dar a la campanita para no perderos ningún vídeo, que subimos vídeo todos los días, excepto el sábado, y como no, dejar un pedazo de like. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!